Bueno, vamos a empezar. Bienvenidos de Android a multiplataforma. Cuando creías que tu aplicación había terminado, sé que después de comer no va a haber código denso. Hay algo de código, pero es más conceptual. No hace falta entenderlo. Ok, pues os presento al equipo. Nosotros somos Jacobo, Dani y Pilar. Somos technical leaders del equipo de aplicaciones nativas de Workline. Vale, vamos a empezar contando dos situaciones que hemos vivido en los últimos cuatro años. No sé si alguna vez os ha pasado estar en un proyecto que pensabas que ya lo tenías acabado. Llevas un año trabajando en features grandes, te quedan poquitos pas fixes, alguna feature extra que ha aparecido, pero poco más. Otro caso es que tienes un proyecto de mantenimiento, llevas ya unos cuantos años, ya tienes soltura y dices, bueno, yo esto ya lo manejo, no creo que haya mucho problema. Una feature por aquí, un box por allá, alguna mejora de infraestructura, pero eso es todo. Sin embargo, un día un email o una llamada del cliente que tiene una nueva idea. Este es el caso de dos aplicaciones. Una, que era una aplicación que llevamos casi cinco años implementando, solo teníamos un mantenimiento de una o dos personas, pero a tiempo completo porque era una aplicación grande y haciendo pequeñas features que se planeaban al principio del año para el resto del año. El otro caso es la aplicación de Emergencies, nombre no real, no la busquéis, que es una aplicación muy compleja en mapas, multimedia, gestión de archivos, permisos, mucha seguridad, que estaba prácticamente terminada en Android y se pidió una segunda versión en iOS, cuando ya estaba la aplicación del todo terminada. En el primer caso, el cliente con un presupuesto limitado pidió un cambio de diseño, porque, claro, cinco años con el mismo diseño, qué aburrido, ya me apetece algo más fresco. Y a la vez queríamos aprovechar para hacer un cambio de infraestructura porque estaba la primera aplicación en Objective-C y en Java. Claro, nosotros Objective-C y Java y además encontrar gente que sepa Objective-C y Java ya no era tan fácil. Así que vamos a ver qué ocurrió. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de eso. ¿Estáis bien? Bueno. Bueno, pues, nada. Vamos a ver cómo hicimos nosotros, cómo podíamos hacer más con menos, porque, bueno, como hemos visto, los clientes tenían presupuesto limitado, tampoco querían gastar un montón de dinero. Entonces, teníamos que ver qué opciones teníamos. Y, bueno, pues, aquí tenemos los contendientes, las opciones que consideramos. Como veis, bueno, pues, hay traducciones React Native, Flutter y Kotlin, principalmente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, bueno, fue lo que fuimos valorando. Por ejemplo, en el caso de React Native, bueno, lo bueno es que escribes una vez el código y te sirve para todo, para Android y para iOS. Tienes la misma interfaz, no tienes que preocuparte mucho más por ahí. Pero, claro, ¿qué es lo malo? Para empezar, que, bueno, nosotros y el resto del equipo éramos desarrolladores de mobile. Entonces, bueno, con HTML, JavaScript y estas cosas no nos llevábamos demasiado bien, digamos. Además, bueno, el tema de rendimiento con mapas y eso tampoco es demasiado bueno. Y, bueno, en cuanto a plugins y tal, lo típico de que a lo mejor lo dejas en la aplicación un tiempo porque no tienes que hacer cosas nuevas y cuando vas a compilarlo otra vez explota todo, no sabes cómo arreglarla y, en fin. El segundo caso, que es Flutter, pues, también tiene la ventaja, la misma ventaja que React Native. Escribes una vez el código y, en principio, te sirve para ambas plataformas. Si es el mismo diseño, tanto para Android como para iOS, es exactamente lo mismo y ahí lo tienes. Pero, bueno, también el rendimiento sí que es bueno con el motor que tiene este de esquía para renderizar la UI y tal. Pero, bueno, ¿qué contras tenemos? Aquí el problema es, para empezar, Dart. ¿A quién le gusta Dart? Vale. Y, bueno, para seguir, también el tema de, no sé si habéis usado alguna vez, pero los Platform Channels, para comunicarse con la plataforma negativa, si tienes que hacer algo más específico, no sé, se me ocurre, que seguramente habrá librerías que ya lo tengan hecho, pero, por ejemplo, tema de Bluetooth, si tienes que andar llamando a métodos y tal, los Platform Channels son un poco regular. Aunque sí teníamos experiencia con Flutter, porque sí que habíamos hecho otras aplicaciones, pero, bueno, eran más pequeñas, más sencillas y no era este el caso. Entonces, ¿qué otra opción teníamos? Teníamos Kotlin, bueno, para ser específicos, Kotlin Multiplatform, y para ser más específicos, Kotlin Multiplatform Mobile. En este caso, lo bueno, que para empezar, es un lenguaje que ya usábamos en Android. Entonces, todo lo que es la lógica de negocio y tal de Android, la podíamos reusar. Además, el rendimiento también es como en nativo, en este caso, y teníamos también, bueno, teníamos experiencia, por lo dicho, porque se utiliza en Android y, además, bueno, habíamos hecho algún pequeño proyecto de Kotlin Multiplatform para probar. ¿Qué es lo malo? Que en este caso no es que el código que escribas, bueno, el código que escribas sí que te sirve para ambos, pero no es simplemente ese código. La parte de la interfaz visual la vas a tener que hacer para ambas plataformas. Pero, bueno, viendo lo que teníamos, que teníamos las dos aplicaciones, que una teníamos Android y IOS, la otra teníamos solo Android, y podíamos reaprovechar esa parte de la lógica de negocio, haciendo algunas adaptaciones, por supuesto, pues decidimos tirar por Kotlin Multiplatform. Vale, ¿y qué es Kotlin Multiplatform? Bueno, pues para empezar, tenemos que diferenciar entre Kotlin, que es un lenguaje de programación que, bueno, que habíamos usado y tal, por ejemplo, en Android o, bueno, se puede usar para muchas otras cosas, y Kotlin Multiplatform, que es una tecnología que te da Kotlin para compartir tu código entre varias plataformas. Puede ser web, puede ser desktop, puede ser, bueno, mobile, Android, IOS. Bueno, entonces, esto nos da unos mecanismos para compartir el código entre ambos. En Android se compila como un módulo más de la aplicación, en IOS se compila a una librería que integras en tu proyecto y ya puedes utilizar todo lo que hayas implementado, toda esta lógica de negocio. Al final es como, bueno, en IOS es como una librería más, y de hecho, tal como está ahora mismo el plugin de Kotlin Multiplatform, hay un wizard muy sencillo y te da el proyecto ya montado. Además, bueno, lo que pone aquí es que las librerías existentes de cada plataforma las podemos usar, tanto desde la parte común de Kotlin Multiplatform, como, bueno, desde ya después la propia parte nativa. Bueno, pues bueno, de nuevo, no soy el reportero, aunque me han dado este micrófono, ¿vale?, porque me tenía un problema ya, pero, nada, esta charla está un poco basada en la experiencia que habíamos tenido trabajando con Kotlin Multiplatform desde que salió allá por 2018. En 2018 luego vamos a hacer un pequeño roadmap de cómo ha ido evolucionando estos años, pero, bueno, parte de la arquitectura que vamos a explicar no la vamos a explicar hoy porque, bueno, esa charla ya se vio, de hecho, y está disponible en YouTube, lo podéis ver, y cualquier pregunta que tengáis nos podéis preguntar a cualquiera o como queráis, ¿vale? Vamos a ver primero de los escenarios que explicábamos antes. Como decía, la aplicación de Erosky Club era una aplicación que empezamos a desarrollar en 2015. Era nuestra primera aplicación, o al menos, era la primera aplicación de Worldline con Clean Architecture y ese Clean Architecture está muy, entre comillas, ¿vale?, porque al final, bueno, yo creo que casi todas las aplicaciones de ese 2015-2014 con Clean Architecture era un poco hacemos clean, pero porque llenamos todo de interface y demás. Entonces, ¿qué fue lo interesante? Que cuando empezamos a hacer nuevas features que nos iban pidiendo en evolutivos en 2019, nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta de que las capas tenían problemas de dependencias, bueno, teníamos los presenters, si trabajáis con Model View Presenter, pues teníamos los presenters llenos de contexto, de Android, accedíamos al framework en todo momento. Eso de Clean tenía poco, la verdad. Entonces, como también llevábamos un añito o así trabajando con Clean Multiplatform, decidimos empezar a hacer todas las funcionalidades pensando en que tenían que estar abstraídas totalmente y además aprovechábamos pequeños tiempos en los evolutivos para ir limpiando ese código que tenía problema de dependencia, pensando siempre en hacer test y demás. Entonces, hicimos esos cambios, ¿vale? Toda la aplicación de Android, estoy hablando de la aplicación de Android. Fuimos limpiando, fuimos trabajando en un código mejor y tuvimos otro problema, que además el cliente, bueno, Eroski y Capravo son la misma empresa, ¿vale? Y nos pidieron hacer la misma aplicación, la misma, a nivel de lógica, pocas cosas iban a cambiar para Capravo. Pero, entonces, decidimos utilizar en Android los Product Flavor para pintar de otra forma, poner otro look and feel y en el caso de Android, o sea, de iOS, utilizamos los Targets, que siempre se me olvida. Vale. Entonces, eso fue 2019, evolutivos, vamos haciendo cambios y vamos mejorando el código para que nuestro mantenimiento sea mejor. Porque lo que no puede ser es que nos digan que tenemos que añadir una funcionalidad en el menú y que lo que podía ser un día acabó convirtiéndose en una semana y media o dos semanas. Bueno, porque se creaba un singleton a nivel de aplicación y eso no había que modificarse el menú. ¿Qué pasó en 2020? Que el cliente llegó, nos dio las necesidades a finales del año 2019, a principio de enero, y nos dijeron, en 2020 queremos hacer todo esto. Todo esto era un rediseño, nuevas funcionalidades, un montón de cosas que en el código que nosotros estábamos trabajando era imposible hacerlo rápido, como querríamos. Entonces, nosotros lo que hicimos, pues como desarrolladores estimamos esos cambios, le pasamos un presupuesto al cliente y el cliente, por supuesto, dijo que por ahí no pasaba, que eso era muy, muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como desarrolladores, que llevábamos un tiempo investigando sobre calling multi-platform y demás, dijimos, bueno, ¿y si lo hacemos con calling multi-platform? Bueno, porque claro, es que llevábamos desde 2018, hemos dado charlas a la DroidCon, hemos dado charlas a la Commit, si le decimos a todo el mundo que calling multi-platforma, ¿por qué nosotros no lo vamos a utilizar en una aplicación grande? Y dijimos, pues vamos a estimarlo. Entonces, lo estimamos, en esto que se estimaba y demás, apareció calling multi-platform mobile como algo ya oficial, dejamos de empezar a ver alfas y betas en la librería, aunque la mayoría de librerías que usábamos estaban en beta. Y nada, utilizando calling multi-platform mobile realizamos la estimación, presentamos un presupuesto al cliente y esta vez el cliente sí que aprobó el presupuesto. Esto es interesante, ¿vale? Porque al final partimos de lo de siempre. Es que los cambios hay que pagarlos, claro, pero también hay que saber venderlos. O sea, calling multi-platform no implicaba solo lo de reducir el código, es que estamos migrando también de una aplicación que casi todo está en Java a una aplicación que es un codling y ya no va solo el que nosotros hagamos los cambios en una sola vez y tendríamos para Android para ellos. Es que también estamos bajando la posibilidad de crash porque calling en null safety, tenemos la posibilidad de que el código que nosotros estamos desarrollando esté mejor por el tema de la mutabilidad, que con calling está mucho más controlado que con Java. Entonces, en ese sentido, la verdad es que hemos ganado muchísimo. Y nada, bueno, dijimos, pues nos tiramos a la piscina con un montón de librerías en beta y sobre todo, es que cuando hablamos de librería, que no son librerías de pintar, o sea, no vamos a pintar una imagen que viene de internet, es que son los hilos, las peticiones de red, la base de datos, a nivel de, lo hacemos una vez y lo pintamos en las dos plataformas. Aquí es una cosa interesante de calling multi-plataforma. En el momento que haya algún impedimiento, y aquí lo digo para invitaros a meteros en esta movida. En el momento que haya algún impedimento, pensad que vosotros siempre tenéis el control del nativo. O sea, si la misma feature no la podéis hacer con calling multi-plataforma, que ahora se puede hacer todo o prácticamente todo, yo diría que un 99,99% se puede hacer algo de lógica en el módulo común. Si no podéis, siempre podéis tirar por lo nativo. Nosotros llegamos a hacer algunas peticiones que con Cator no éramos capaces de hacerlo, utilizamos Cator, como dirá ahora Sergio, o sea Jacobo, y hicimos la petición con Retrofit y ya está. ¿Vale? Te doy un micro. ¿Querés dos? Vale. Bueno, en el caso de la otra aplicación, de emergencias, nada, era ya después de haber hecho la aplicación de Eroski, entonces, bueno, ya teníamos ese conocimiento. Y, pues también el cliente, pues eso, teníamos la aplicación de Android, quería la de IOS, también, por supuesto, tenía un presupuesto limitado, ¿quién no? Y, bueno, como detalle a destacar, pues sí, la interfaz era un poco más difícil, más difícil, no, más compleja que la de Eroski. Y, bueno, como ya teníamos la experiencia de la app de Eroski, pues dijimos, pues, ¿por qué no? Pues aquí también. ¡Ey! ¿Saltó una...? Ah, no. Vale. Vale, es lo que ponen ya al lado. Nada, pues estuvimos haciendo, pues, algunas adaptaciones, como ha dicho Dani, como en el caso de Eroski, de, bueno, temas de contexto que está más en los presentes, o de adaptar librerías y tal. Y, luego, pues, nada, nos pusimos a implementar la parte de IOS, la parte visual y tal. En este caso, en IOS, en vez de usar UIKit, como fue en Eroski, utilizamos SwiftUI, porque dijimos, venga, ¿por qué no? Más reto. Y, bueno, pues, tuvimos que hacer alguna adaptación extra, que veremos ahora, pero por ahí fue por donde tiramos. Entonces, bueno, vamos a ver la implementación, ¿cómo lo hicimos? Aquí tenemos un pequeño esquema de la arquitectura, tampoco está muy detallado, pero, bueno, aquí en la parte en azul, pues, podemos ver todo lo que compartimos, y luego en verde lo que implementamos en la parte de Android, y en amarillo lo que implementamos en la plataforma de IOS, ¿vale? Bueno, como veis, lo que es el código compartido, es toda la lógica de negocio, la lógica de presentación, el tema de data sources, o sea, tanto red, como donde se guardan los datos en local, como si tenemos una caché, o cualquier cosa de esta. Y, bueno, pues, si empezamos desde abajo a arriba, vemos que, por ejemplo, en el caso de las preferencias, o de la base de datos, sí que tenemos que hacer pequeñas implementaciones, pero, por ejemplo, en la base de datos es simplemente indicar qué driver va a usar, aquí usábamos SQL de Lite, y, bueno, simplemente había que indicar qué driver se utiliza. Y en el caso de las preferencias, pues, bueno, en Android tenemos que usar las shared preferences, y en IOS tenemos que usar las user defaults, entonces, bueno, nos creamos una pequeña interfaz con los típicos métodos, un set, un get, un clear, y todas esas cosas, y las implementamos en cada plataforma, en Android y en IOS. Bueno, aquí lo hicimos con una interfaz, no recuerdo por qué, porque creo que también probamos a hacerlo con el tema del actual y el expect, que son los mecanismos que te proporciona Kotlin para implementar algo, o sea, que necesitan el código común, pero tienes que implementar en cada plataforma, y en el caso de lo de los drivers, sí que lo hicimos directamente con actual y expect, fácilmente. Luego, bueno, pues lo dicho, tenemos una capa de repositorio que llama los data sources, y en el caso de la aplicación de emergencia, tenemos casos de uso, porque, bueno, era un poco más complicada la lógica de negocio y la teníamos organizada así. En el caso de Erosky, no, porque como eran cosas muy sencillas, al final el caso de uso iba a ser, pues el caso de uso llama al repositorio, en el 99% de los casos. Entonces, pues directamente los quitamos y desde el presente los llamamos al repositorio. Y, bueno, luego arriba, pues lo dicho, tenemos lo que es la parte de las vistas en sí. En Android, pues simplemente usamos el presente desde la vista, y en caso de IOS, en Erosky también es así, porque, bueno, utilizamos UIKit, que es más similar al utilizar XML en Android. Y en el caso de la otra aplicación de emergencia, tenemos ahí un objeto intermedio, que es un grapper del presenter, que aquí es donde aprovechamos para meter las anotaciones que al final necesita SwiftUI para usar los datos para pintar la vista. O sea, bueno, las veremos más adelante, pero esto, o sea, para poder enlazar lo que es la vista con este presenter, hicimos este objeto wrapper para poder tener estas anotaciones. Entonces, simplemente por puntualizar el problema, recordad, la aplicación de Erosky tenía las dos aplicaciones ya hechas, estaban funcionando, las estaban utilizando miles de personas, y las dos vistas estaban funcionando. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues coger la lógica que mejor pensábamos, en ese momento era la de Android, podía haber sido la de Android o la de IOS, migrarla a ese Colin Multiplatform, además que parte de la aplicación de Android ya estaba en Kotlin, entonces, por ahí guay, lo migramos a Colin Multiplatform y aplicamos un MIP utilizando en Android, como comentaba Jacobo, XML, y en IOS UIKit. ¿Por qué? Porque esa vista ya estaba en Hecho. Entonces, el tiempo que hubiésemos gastado en rehacer todas las vistas de todas las funcionalidades de la aplicación a Kotlin, que hemos ido mirando poco a poco, sobre todo en el caso de IOS, que sí que estaba, algunas partes en GoJet y Cip, hubiese sido un poco más difícil, más complicado. Esta es la arquitectura final. Como decía, cómo montar la arquitectura del medio, la arquitectura común, está explicado, lo tenemos en otras charlas, pero lo interesante de aquí es que, bueno, las dos aplicaciones esas que teníamos hechas, lo único que tenemos que hacer es pasarle la configuración a ese módulo común. Por ejemplo, nosotros estamos ejecutando la aplicación de Android, de Eroski, en el entorno de UAT, pues lo único que tenemos que decir a esa lógica común somos esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay funcionalidades que están disponibles en Android y no están disponibles en IOS. Por ejemplo, la aplicación del Wallet solamente está disponible en Android, pues entonces, en el menú solamente se va a listar si estoy en Android. Tema de entorno, por lo mismo, para los endpoints y demás. Y en el caso de Android, o sea, de Eroski y Capable, al final lo que cambia mucho es el look and feel, pero hay funcionalidades que están en una aplicación y no están en otra. Entonces, esto y todo lo que comentaba Jacobo de las implementaciones de la base de datos, las áreas preferentes, etcétera, etcétera, todo se reduce a inyección de dependencia. O sea, nosotros, cuando creamos las activ... Bueno, las activitinos se crean. Cuando creamos los presentes y demás, lo único que tenemos es que inyectar todos esos repositorios, toda esa configuración para que nuestra lógica común se comporte como realmente queremos en esa plataforma, en esa aplicación. Esto es un poco el resultado del código. El 19 de junio de 2020, esta captura la puso un compañero nuestro en Twitter, que decíamos, empezamos el refactor. Metimos todo el código en el repositorio, estaba la aplicación de Android y la de iOS juntas. Teníamos casi un 40% de Java, de OJTC, más de un 30%. Coldlink, asomado por ahí con las funcionalidades que ya habíamos ido migrando en 2019, con algo más del 20% y poquito de Swift y Ruby. Dos semanas más tarde, cuando ya fuimos a incorporar parte del código que hayan ido trabajando durante ese último mes, ya veíamos que la parte común de Coldlink había crecido bastante, casi un 50%, algo más del 20% en Swift y OJTC teníamos bastante porque, como decía, la vista de ellos estaban casi todas en Swift. Java, ya solo quedaban clases que decimos, bueno, ya la tocaremos porque esto tiene pinta de ser complicado. Y esta captura la sacamos el otro día, hace una o dos semanas, casi el 60% está en Coldlink y prácticamente el resto está en Swift. O sea, ya estamos trabajando con tecnologías nuevas y de hecho, casi todo lo de Swift, por no decir todo, son solo vistas, no hay nada de lógica, entonces esto es súper interesante y luego, bueno, si veis HTML, OJTC y demás por recursos que no hemos puesto nosotros en el propio proyecto que lo almacenamos igual. Pero como veis, ya no estamos trabajando con lenguajes legacy, por decirlo de alguna forma, o si algún java lover aquí lo mismo nos mata, pero eso, lo importante es que al final estamos mirando todo y como veremos luego en futuros steps que comentará Pilar, ojalá que todo esto lo podamos tener con un solo código, con un solo lenguaje de programación, quiero decir. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, y nada, pues otra vez en el caso de la aplicación de emergencias también teníamos todo separado por capas más o menos, bueno, sí, tuvimos que hacer algunas adaptaciones que ahora veremos, lo dicho, por ejemplo, del wrapper para iOS y en el caso de la arquitectura utilizamos la misma, utilizamos MVP y para las vistas pues en iOS, perdón, en Android utilizamos XML que es lo que teníamos cuando estuvimos implementando la aplicación en Android y en iOS pues decidimos probar SwiftUI porque como ya sabemos si alguien ha estado haciendo algo de iOS, hacer las vistas en UIKit es un poco bueno, que entre que arrastro la cajita ahora arrastro el enlace y lo cambio de sitio se me ha perdido y esto explota cuando lanzo la vista, pues no hace mucha gracia. Entonces decidimos probar con SwiftUI. Entonces, bueno, aquí hay algunos de los cambios que tuvimos que hacer son solo dos o tres pinceladas por ejemplo los módulos de domain y de data donde está la lógica de negocio y bueno, las fuentes de datos tanto local como remoto y tal las movimos a un módulo común el módulo Share que es donde está todo lo que tenemos implementado en Kotlin Multiplatform ya sean los casos de uso los presentes los repositorios y todo esto también en la aplicación utilizábamos RxJava para gestionar todo el tema de asincronía y estas cosas RxJava obviamente es para Java solo entonces para tener algo multiplataforma necesitábamos cambiarlo en este caso lo adaptamos utilizando las corrutinas de Kotlin y en el caso de las peticiones de red utilizábamos Retrofit la típica librería que se utiliza en Android para hacer peticiones de red y aquí lo cambiamos por Kator que Kator es una librería que te permite bueno, aquí simplemente utilizamos el cliente que es un cliente multiplataforma también puede utilizar para hacer un servidor pero bueno en este caso no nos fue necesario y bueno aquí aquí tenemos algunos ejemplos de algunas un poco de código de algunas cosas que han ido cambiando por ejemplo aquí tenemos bueno una de las clases que utilizamos como base para los casos de uso un completable interactor que bueno es lo típico en RxJava que es un observable que no devuelve ningún resultado simplemente termina y tal aquí está pues lo dicho con RxJava con todos sus métodos los subscribe los observe todas estas historias y bueno un método clear para por supuesto cuando se cierre la pantalla se destruya y tal llamarlo y que la memoria no se nos quede por ahí pues como digo esto es en RxJava y esto ya ha pasado a corrutina si veis ahí tenemos un job un scope y bueno al final incluso queda más corto todo simplemente utilizamos este scope para lanzarlo y tenemos las mismas funciones tenemos el execute para bueno pues con complete y error y tal para obtener los resultados resultados error y bueno y ya está y también tenemos el clear para lo mismo para liberar la memoria esto es lo mismo pero es con un single que bueno es uno que devuelve un solo resultado ahí con Rx y aquí con corrutina y luego también aquí tenemos bueno lo que decía del grouper para IOS para adaptar las vistas esta es una clase base que tenemos que si veis pues tiende de observable object que es lo que necesitamos en SwiftUI para luego poder poner los atributos las anotaciones de published y que esos atributos se puedan usar desde la vista de SwiftUI para bueno pintar una cosa u otra en función de su valor tenemos también alguna cosilla para navegar este tema del next screen que navegar de forma programática en SwiftUI no hay una manera buena digamos o sea la opción es como crearte una vista vacía y después cambiarlo y nada bueno los típicos métodos de progres y para cambiar si cambias el idioma de la aplicación y tal y esto es una implementación concreta de una vista esto es un listado de víctimas vale aquí lo tengo con zoom vale si veis bueno pues extiende desde el ruto observable que hemos visto antes también implementa la interfaz que definimos en el presente para la vista o sea los métodos que tiene que tener la vista por ejemplo mostrar el listado de víctimas en este caso y bueno pues tenemos el presente ahí dentro para utilizar sus métodos una idea que hay que pasar bueno pues para el evento que ha ocurrido para obtener las víctimas de ese evento y bueno el típico constructor y los métodos que vamos a usar en la vista que en este caso va a ser el listado de víctimas efectivamente y el formato concreto de fecha porque bueno en esta aplicación se puede cambiar en qué formato quieres ver la fecha y aquí debajo pues tenemos la implementación de los métodos de la interfaz del presente bueno pues uno para obtener el ID del evento y otro para mostrar el listado de víctimas mostrar la vista con la que puedes añadir una nueva víctima o navegar al detalle y luego métodos que también creamos simplemente por conveniencia por estilo que es en el caso de que interactúes con la vista para llamar al presente y que no tengas que hacer directamente desde la vista al presente si nos llamas a este método de lo observable y ya está bueno eso es lo que estuvimos haciendo en los últimos tres años y medio pero en qué punto estamos actualmente hemos empezado con Compose y las vistas en UIKit y en XML en el segundo proyecto metimos SwitchUI falta alguien falta YesPass Compose entonces hace un año tuvimos la suerte de empezar un proyecto de I más D y queríamos hacer una actualización de la arquitectura que estábamos implementando y así poder meter los dos frameworks de vistas que funcionan con estados y poder actualizar los presentes y trabajar con Model VVModel esta es la arquitectura actual que tenemos como veis esto es lo mismo que ya teníamos simplemente lo hemos encapsulado todo en un core y en vez de presentes pues ya tenemos los módulos con los ViewModels de cada vista tenemos las vistas en Android con Compose y luego tenemos las vistas en iOS con SwitchUI pero aquí ya no hace falta intermediario entre ViewModels y las vistas en SwitchUI así que estamos quitando ya código repetido empezando por cómo ha avanzado esto desde la aplicación de Mergensis que ha explicado Jacobo vamos a empezar por la parte común tenemos el Root ViewModel para hacer la abstracción de la vista y definir qué queremos en cada ViewModel y que luego no se nos vaya de madre en este Root ViewModel decidimos qué vamos a querer por cada vista un objeto que define los estados de esa vista y un objeto que define los eventos que vamos a tener y manejar en esa vista y luego toda la abstracción de la sincronía y los estados el ciclo de vida y los métodos también para el control de flujos del flow y de las corrutinas y por último definir el ViewState y el ViewEvent que van a ser heredados en cada objeto estado o cada objeto evento por lo tanto luego a la hora de definir un ViewModel como puede ser este ejemplo de un HomeViewModel heredamos de RootViewModel y les pasamos el objeto de HomeState y HomeEvent con el estado inicial y este HomeState y HomeEvent lo vamos a definir en el mismo fichero con todo lo que esperamos que se maneje entre ese ViewModel y esa vista y luego dentro pues toda la lógica típica de ViewModel qué hacer cuando se hace clic aquí cómo manejo los eventos si tengo que hacer algún tipo de lógica de negocio etcétera luego pasando a la aplicación de Android tenemos la inyección de dependencias y la definición de los módulos de cada ViewModel y luego tenemos las vistas en Compose empezando con el Route que va a ser la definición del contenido de la vista con su ViewModel y con todos los parámetros que vamos a usar posteriormente y luego tenemos el HomeContent que sería la definición de la propia vista y el manejo de esos estados y esos eventos cómo afectan a la vista en sí en JetPass Compose esto luego si os fijáis simplemente es una tabbar con un listado y un mapa tampoco tiene mucha lógica pero bueno lo importante es el concepto de cómo hemos ido definiendo esas vistas y esos ViewModel en la parte de IOS tenemos también la inyección de dependencias con el entry point que sería la vista inicial de la aplicación y el ViewModel Observer este ViewModel Observer es como lo que definimos en Emergencies al final tenemos que hacer un medio puente para trabajar con los publicers y los observables de SwiftUI pero desde la parte común entonces creamos un objeto que encapsulaba todos esos observables que teníamos por cada vista en uno solo aquí ya simplemente te convierte los estados y los eventos en PublishBar y los puede escuchar la vista sin tener que definir un observable por cada vista luego tenemos el HomeRoute cuyo nombre todavía no nos convence porque en Android teníamos el HomeRoute y el HomeContent pero aquí como solo usamos un único struct le pusimos HomeRoute pero bueno está todavía bajo debate y aquí utilizamos ese puente Observer para observar directamente el HomeViewModel pasándole el estado inicial y nada más y así tenemos que nos quitamos todos esos ficheros extras de observables y luego tenemos la propia definición de la vista en SwiftUI que va escuchando los eventos y trabajando con los estados del ViewModel aquí sería lo mismo tenemos una TabView con los dos ítems lista y mapa y porque las TabBars en SwiftUI son un poco raras pues tuvimos que hacer este OnReceive de Combined para manejar esos Tags pero por lo general simplemente trabajaríamos con los estados y los eventos esto es un caso un poco más complejo y eso sería por donde vamos ahora y vamos a ver realmente qué resultados y beneficios nos ha traído este cambio de infraestructura bueno por resultados son muy demonios ¿en qué se ha convertido todo esto? bueno pues ha mejorado el rendimiento de la aplicación y las mejoras también ¿por qué? porque al final los cambios que vamos haciendo están siendo testeados en muchas más aplicaciones o sea cuando nosotros desarrollábamos antes una feature la desarrollábamos duplicada por decirlo de una forma directa al final desarrollaba la misma feature en Android en iOS en el caso de los Kika Bravo la tendrías que haber probablemente desarrollado cuatro veces y en este caso no en este caso todo el core está siendo una vez desarrollado y lo están utilizando pues casi un millón de personas en una de las aplicaciones y en la otra pues no podemos decir tampoco cuántas aquí lo voy a decir porque ayer estábamos no sé en qué bar y decíamos dices el mantenimiento ya no llora el mantenimiento factura o sea lo interesante lo interesante de esto es que al final no estamos tampoco perdiendo tanto dinero en ese mantenimiento porque ahora los cambios como digo si el cliente nos dice es que esto no está bien o esto hay que cambiarlo es mantenimiento lo cambiamos pero probablemente solo lo tengamos que cambiar una vez se nos ha colado lo que sea en el módulo común lo cambiamos lanzamos la CI genera las aplicaciones de Android y de iOS del tirón y ya está ya no tenemos que estar buscando el mismo fallo en las dos plataformas y lo mismo al final nuestra forma de convencer al cliente en su momento fue oye mira no has presentado un roadmap muy grande vamos esto nos cuesta tanto y nos dijo que era caro y le dijimos oye si rehacemos toda la aplicación con Colin Multiplataforma quizás ahora no pero en el futuro las funcionalidades que vamos a crear vamos a tardar mucho menos porque al final o la vamos a tener que hacer solo una vez y la vamos a tener que pintar y en el caso en el que no haya que pintar solamente vamos a estar hablando de desarrollar una vez para las aplicaciones que quieras para hacer un poco resumen de cómo ha ido evolucionando en 2019 recibimos el aviso de Eroski de que querían un refactor un rediseño una segunda app quería un poco de todo así que en 2020 con Colin Multiplatform fuimos capaces de lanzar eso arriesgando un poco pero sabiendo que la plataforma nos daba flexibilidad en 2021 la aplicación de Emergencies estaba casi terminada y nos avisaron de que querían una aplicación de iOS así que en 2022 empezamos con esa migración pero principalmente la definición de todas esas pantallas en SwiftUI también una cosa a añadir de SwiftUI es que es increíblemente fácil hacer componentes customizados y claro una aplicación tan compleja a la que ya no puedes decir no, es que en iOS es diferente así que se tendrá que cambiar en Android no, no en Android ya está en producción tú tienes que hacer los cambios y adaptarte a lo que hay ¿vale? así que ahí SwiftUI no funcionó muy bien en 2022 actualizamos la infraestructura la arquitectura para poder usar SwiftUI y Jetpack Compose y así poder tener esos lenguajes más modernos y estar más más cohesionados entre las dos aplicaciones de de iOS y Android así que hicimos esa actualización y en el futuro no sabemos qué más trabajaremos a lo mejor volvemos en dos años y os contamos pero ya tenemos una pista y es que hace dos semanas más o menos se ha publicado que Jetpack Compose será válido también para ellos así que a lo mejor en un par de años ya volvemos con una sola un solo proyecto que realiza tanto la parte común como las pistas en Kotlin con Jetpack Compose y no tenemos que tener tanta duplicidad de código bueno tanta pero todavía hay algo que mejorar así que esta ha sido la charla nosotros como casi todas las empresas de aquí estamos buscando talento Wordline no es muy conocido a nivel de España pero somos una empresa internacional principalmente en Europa de medios de pago pero lo interesante es que nosotros si escaneas el about us formamos parte del mobile competence center entonces ya nos desligamos de esa parte de pagos y estamos más en innovación proyectos de I más D proyectos a clientes es una parte diferente pero más actualizada de lo que es Wordline en sí y luego si os interesa enviar vuestro currículum nosotros buscamos Flutter Kotlin Java lo que más os guste tenemos opciones de todo tipo así que si alguno tiene alguna pregunta nada lo primero enhorabuena por la charla llevo un rato pensando cómo hacer esta pregunta ¿vale? y no se me ocurre la manera de decirla de manera normal ¿vale? o sea que yo la lanzo no es un fadeg y tal pero no, no, no en serio sé que la versión de Kotlin Multiplatform ahora mismo no es una versión o sea no es una versión estable una versión que no ha salido estable todavía empezasteis el proyecto hace tres años ¿vale? entonces por ahí va a haber tomate y para decir venga vamos a tirar para adelante y vamos a usar esto y vamos a descartar esto a pesar de que todavía estaba en versión que no era estable o sea un poco el tip de cómo fue esa reunión y por qué decidimos hacerlo con Kotlin Multiplatform aquí hay dos cosas uno es que tenemos la suerte que tenemos unos líderes que apuestan mucho por la innovación y fueron los primeros que preguntaron vale ¿qué ideas tenéis? o sea empezamos bien ¿vale? lo segundo era ya estaba rechazado o sea no teníamos el proyecto entonces era o todo o nada y al final pues fue todo y lo bueno que sabíamos eso el respaldo de mira si al final no se puede todo gran parte si se podrá usar con Kotlin entonces al final hicimos la prueba incluso él hizo la prueba si Kotlin y Objective-C eran interoperables por si había que tirar para atrás o sea intentamos cubrir todos los frentes posibles pero al final sí fue un riesgo y otra o sea fue un riesgo que al final nos salió bien sí o sea pero lo mismo que salió bien pudo salir mal si hubiera salido mal pues estaríamos en la calle poniendo unas monedas estaría yo poniendo vuestros pero bueno además bueno en 2018 Kotlin Multiplafone estaba en alfa pero aquel señor de allí del fondo Sergio que ese es el verdadero Sergio no yo bueno había estado ya haciendo muchas pruebas en su tiempo libre porque a él le encantó un montón investigar y al final si hemos llegado hasta aquí también muchas gracias a él entonces bueno ya había probado ya había visto que aquello iba más o menos bien y yo diría que fue el principal encargado de convencer a la gente de que eso era una opción válida esto no se va a grabar pero lo que sí es importante también el riesgo lo tiene la empresa que va a desarrollar la aplicación o sea nosotros las funcionalidades las íbamos a desarrollar sí o sí entonces si nosotros hubiésemos tenido que tirar para atrás teníamos dos aplicaciones nativas todo lo que hubiésemos movido que sí que estaba funcionando lo podríamos haber dejado de tal y cual y las nuevas funcionalidades las hubiésemos desarrollado como hubiésemos podido pero es que estamos trabajando con un lenguaje que es compatible a su vez con todo lo que ya había previamente entonces en ese sentido había riesgo sí pero sabíamos dónde nos estábamos metiendo no estábamos rehaciendo toda la aplicación en Dark con plata ahí sí que andamos con cuidado también fuera de la piscina sí pero con manguitos bueno enhorabuena por la charla me ha gustado mucho como habéis trabajado mucho tiempo con Kotlin Multiplatform y tal ¿cuáles diríais vosotros qué son los contras de utilizarlo? si los hay lo primero que a la gente de ellos le da un poco de vértigo pero es verdad que son muy parecidos pero al principio el Multiplatform cuando tienes un equipo muy acostumbrado a trabajar como siempre le cuesta ¿y suele impactar en el rendimiento del dispositivo? ¿nada? no nosotros no hemos visto sí que al principio había un bug extraño en NIOS que a veces petaba por memoria y fuera pero bueno lo arreglaron después de no sé en qué versión exactamente si en la 1.6 o la 1.7 y tal pero en principio aparte de eso no hemos notado ningún gran ninguna gran diferencia en rendimiento para el desarrollo para el desarrollo ¿para el tiempo de compilación? ahí un poco al principio sí pero ahora los M1 la verdad que se dan no hemos metido pero al principio cambiabas el común y en la parte de IOS escuchabas en verano sobre todo el ventilador volar o sea volaba muchísimo y contestando un poco más a los de las contras bueno Dani lo ha dicho para empezar el debug en IOS ya de por sí tampoco que sea muy bueno pero pero sí ahí la verdad es que es un poco contra porque es muy difícil aunque ya creo que puedes lanzar directamente desde Android Studio la aplicación de IOS y puedes depurar al final es más o menos lo que tienes en Xcode que muchas veces tienes la dirección de memoria y dices pues esto y no depurar nada es lo mismo y aparte bueno por lo que hemos comentado antes que la interfaz la tienes que hacer en las dos plataformas entonces bueno eso no te lo ahorras como si te lo hablarías en Flutter o en React Native o en cualquier otra cosa pero bueno más o menos supesando a nosotros nos compensaba Muchas gracias De todo la gente de Toothlab también tiene plugins y demás para poder divulgar en IOS que está bastante bien y lo que sí que podríamos añadir en lo del tema del equipo es que al final al tener todo el código junto lo tenemos todo el código en un repositorio porque tampoco tenemos dos proyectos y otro común o sea está todo junto y lo que sí que creo que hemos ganado como equipo a nivel de disciplina a la hora de revisar mes requests a la hora de trabajar juntos en una cita porque ya estamos trabajando con el código común y la de las dos plataformas a la vez otra cosa la que sí que creo que hemos mejorado nosotros como desarrolladores que en el caso de Jacobo y en el mío solamente hacíamos Android y tirar IOS y ahora hacemos todo de todo entonces es súper interesante y el equipo de hecho va a eso antes éramos el departamento de Android que el departamento de IOS y ahora somos el departamento de nativas y hacemos Android IOS y Plata entonces en ese sentido creemos que somos desarrolladores un poco más completos porque de hecho la importancia de realizar una feature no es pintar la feature es la lógica que va detrás si tú dices vale yo cojo esta feature te toca a ti en el stream o lo que sea y te haces la lógica luego y lo pintas una vez en tu plataforma favorita Android o IOS luego eso tienes que replicar la vista y donde antes era una de cycle view ahora es una web table view o collection view lo que tú quieras y lo único que tienes que saber es cómo funciona la otra tecnología de vista vale pero tú ya tienes hecha tú tienes toda tu lógica aquí pues justo andaba esta mañana una charla para convencernos de las bondades de desarrollar en nativo y evitar el multiplataforma híbridos y estas cosas no ha llegado a meterse en el tema lo ha nombrado pero sí que ha destacado un poco los posibles problemas de utilizar desarrollo híbridos o multiplataformas con respecto a Apple la capacidad que pueden tener ellos para cerrar sus APIs o cerrar los accesos o cambiar entonces la duda que me surge es cómo puede impactar ese tipo de decisiones de Apple a la plataforma de Kotlin entiendo que al final igual ahora para Apple no es importante pero si llegase un momento podría decir hostia estos me están pasando por la derecha les cierro la llave vale al final esto es código que cuando es compilado va sobre la LVVM de IOS y esto está en C creo y está utilizando una librería un punto framework si Apple decide que los puntos framework no se puede utilizar Apple se carga toda la librería que hay ahora mismo existente en el mercado entonces no tendría ningún sentido esa opción ahora mismo yo creo al final esa de las opciones multiplataformas es la más nativa que encontramos entonces era también la menos arriesgada en ese sentido bueno en primer lugar daros la enhorabuena nos hemos sentido muy identificados porque nosotros vamos ojalá os hubiéramos conocido en 2018 porque empezamos de la mano también esto era vamos temblabas porque pensabas que en cualquier momento pues esto que hoy era alfa pues mañana podía no serlo y podía echarse para atrás y que es verdad que GetBrains estaba detrás y bueno eso te daba buen respaldo de que no era un grupito de desarrolladores el que había movido esto pero bueno sí que es verdad que respondiendo al compañero también que ha preguntado había veces que tenías un error que lo buscabas en Google y estabas en una islita tú solo que esto era ticket a GetBrains y directamente a esperar y la verdad que eran ágiles y tal pero bueno me alegra que hayamos estado ahí juntos sí que os quería comentar no sé por ejemplo el tema del test como si lo habéis abordado nosotros por ejemplo sí que hemos hecho test en la parte común pero bueno el tema de pantallas y todo esto ya va más desligado y bueno simplemente apuntar que ya hay una release note por ahí de GetBrains que va a estar estable Kotlin Multiplatform o sea que esto es una buena noticia para todos lo leímos la semana pasada o sea ya es como tocamos suelo ya nos tiraron nos tiraron desde el avión en 2018 y ya bueno ya estamos vivos en el suelo pero bueno sí que quería saber un poco esto si habéis hecho algo de test y cómo lo planteáis gracias pues la parte común tenemos los test unitarios vale que al final de eso lo que va a testar nuestra lógica y luego en cada plataforma sí que pues tenéis test instrumentación perfectamente hacer test de todo a la vez sería un poco más complejo pero bueno sí que también te podría plantear pero test unitarios al final tú estás trabajando con un código que te los acepta entonces no hay problema 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 Gracias por ver el video.